Aquí estamos en el Barito Morales, en un amplio apartamento de 220 metros cuadrados netos, más 25 metros de parque. Esta es la sala, con amplio balcón, y una hermosa vegetación de bambú. Aquí tenemos el comedor, Star, medio baño de visita, amplia cocina, área de lavado, cuarto de servicio, aquí tiene un excelente detalle, un área para lavar la suave. Cuenta también con escaleras de emergencia, con sus hierros y todo. Vamos a pasar las habitaciones. Son tres habitaciones, tres baños y medio. Esta es una habitación secundaria, con amplio clóset. Todos los baños tienen buena iluminación y ventilación. Vamos a pasar a otra habitación secundaria. Con su clóset en el mismo. Este es el baño de la habitación secundaria. Aquí tenemos la habitación principal, que es sumamente amplia, ideal para una cama king size. También cuenta la habitación principal, con un hermoso balcón. Este es el baño principal, con su buena iluminación y ventilación. Y un detalle de madera, de roble. Toda la madera del apartamento es a roble, los pisos porcelanato. Le invitamos a que nos llamen al 809-983-8109 y puedan ver personalmente este hermoso apartamento. Múdate.net. Javier Martínez. Muchas gracias. Gracias.